Mejoro. ¿Qué es lo que es? Me prende a ver nunca. Vean, yo estoy en la cafetería ahí, en los fríacos, niños míos, estoy pasando una cerveza para otros frises. Cuando se le morda el niño de carro, me engañonan dos, un grande, un chiquito, una con una pistola. Yo lo que hago así fue, me revisan, se meten para la caja, se me llevan dos yones, se me llevan hasta la vuelta de la caja. El niño me le digo, papi, vete para allá. El niño me está llorando. Cuando salen, ahí viene el chón rápida, ellos de una vez le entran al tiro el chón rápida y arrancan por ahí. Ya ustedes saben. GONAS TV SHOW GONAS TV SHOW